Una introducción chiquitica sobre este partido de Neymar Jr. contra el equipo de Bayern München. Este club en aquel momento era liderado por diversas figuras, una de ellas era Guardiola. Todo buen jugador de fútbol y comentarista y aficionado, todo lo que se pueda saber. Debe saber que Guardiola es un futbolista y ex-entrenador y ex-futbolista que jugó en este equipo. Pero en aquel momento se enfrentarían a un futbolista llamado Neymar Jr. Un futbolista de mucha clase, uno de los, si no para decir el segundo, el tercer mejor jugador del mundo. En aquel momento lo poseía el FC Barcelona. Era un futbolista de muchísima calidad. Pero no era eso solo, el Bayern München poseía un portero que era una muralla en aquel momento. Porque venía de ser campeón mundial en el 2014 y apenas se enfrentaba en el 2015. Era una muralla en la portería Manuel Neuer. Además de eso, poseía a Jerome Boateng. En aquel momento era un defensa sólido, campeón mundial. Que nadie, a excepto Messi, en ese partido pudo burlar de tal manera. Absolutamente nadie. Y además de que el Bayern Munich poseía un Piri Lang que estaba en uno de sus mejores momentos, se puede decir, de carrera. Con todo esto, el equipo de Barcelona enfrentaba como claro favorito al Bayern München. Y en una de las jugadas del partido veamos a Neymar como ha luchado el balón ahí con Matt Hummel. Neymar seguía y el Bayern sabía que no le iba a hacer nada fácil al equipo bávaro sacar el partido aquí. Y efectivamente, aquí Neymar recibía faltas una tras otra. Una falta durísima, esta vez el lateral del Bayern. A pesar de todo, Neymar, cabemos que era un hombre jugador brasileño. En aquel momento estaba en uno de sus prime. El futbolista se desquitaba cada una de las jugadas. Neymar se retorcía del dolor. Dado que los alemanes entraban muy fuerte, dado que tenían mucho ego sobre el jugador brasileño y sobre su filigrama. En esta ocasión Thomas Müller se enfrentaba al astro brasileño. Y Neymar se enfrentaba a Thomas Müller, el psicópata habilidoso de Alemania. El partido transcurría 0-0 y Neymar se hacía anotar cada vez más. Llegaba a la portería, encaraba al futbolista como ya le dije, Jérôme Boateng. Veamos una de las repeticiones. Aquí no era gol de milagro, porque llegaba para salvar la pelota. Veamos aquí la repetición. El Bayern München se escapaba de milagro de esta enorme jugada de Neymar Jr. y gracias a esto el Barcelona poseía diversos jugadores. Uno de ellos era Xavi, pero el Barcelona atraía a Ivan Rakitic, que era un futbolista crobata que conocemos todos los fans del Barcelona. No me incluyo, pero los conocemos. Dado que es un jugador de exquisito toque de balón y coordenaba muy bien el partido en aquel momento. Aquí Neymar Jr. seguía dando muestras de su calidad contra el Bayern München. Y en esta ocasión le daba un pase que terminaba con disparos. Aquí volvía Ney. Viene Ney. Viene Ney. Viene Ney. Ney. Vean cómo jugaba contra el Bayern München. Aquí vuelve Ney. Y vio el Beny. Y vuelve Neymar encarando. Uno. Dos. Sin duda el jugador del Barcelona era una de las grandes estrellas. Uno de los mejores equipos de Europa. No una plantilla sólida como la del momento, pero sí unos grandes jugadores. Aquí volvía Neymar Jr. Veamos más videos sobre él. Aquí veamos este pase donde Neuer, el jugador que siempre le sigo, el portero alemán durísimo. Aquí volvía Neymar. Vean las jugadas de Neymar, amigos. Aquí en esta ocasión combinaba con Lionel Messi. Pero la parada no se queda. Pero vean cómo se fue de dos jugadores ahí. Aquí volvía Neymar. Volvía Ney. Y el disparo arriba de Neymar Jr. Se le da este gran mérito porque era un jugador de mucho regate, mucha definición. Era uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora aquí veamos a Neymar Jr. que se encaraba con el árbitro, con Tomasito Mühlen. El psicópata de Alemán. Uno de los jugadores más talentosos de Alemania. Y uno de los jugadores... Aquí veíamos al pase de Messi a Neymar como siempre. Leónel Messi haciendo las suyas. Y esta vez con el Bayern München. Aquí veíamos el gol de Ney, 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 Ney. Aquí veíamos el colazo de Neymar Jr. Neymar Jr. marcaba entre las piernas el mejor portero del mundo en aquel momento sin duda ninguna. ¡Manuel Neuer! A pesar de que el Bayern se jugó este partido con una desastrosidad de partido. Todo salió mal. El equipo venía siendo muy conciso y muy fuerte. Y aquí veíamos este contraataque que Neymar definió entre las piernas el portero rasante. Goathe nunca llegó al pase. Y Ney estaba teniendo una de sus mejores noches. Pero nunca pudieron con el gigante brasileño. El partido se acabaría por un global de 3-0 con la genialidad de Neymar Jr. Teniendo este gol como el último de la noche. Y los otros tantos los marcó Messi que marcó un doblete. Como siempre las propuestas haciéndose notar. El Barcelona en aquel momento tenía una dupla con Neymar Jr., Lionel Messi y Luis Suárez. Los tres ganaron la Champions ese año como todos recuerdan. Y el partido se lo llevó el equipo.